Hola amigos de HogarTV, el día de hoy vamos a ver lo que son técnicas básicas de pateo en lo cual vamos a estar acompañados con Felipe Acero y Cristian Enrique los cuales son alumnos de la academia y van a ejecutar las diferentes tipos de técnicas de pie con respecto a las paletas, estos llaman paletas o palchaguis son focos realmente de velocidad para empezar a patear los vamos a utilizar hoy para que puedan observar como se realizan cada una de las técnicas básicas en taekwondo para empezar, las técnicas de pie generalmente van precedidas por un buen balance en el cuerpo si yo no tengo acondicionado mi cuerpo para hacer este tipo de técnicas lo más seguro es que me vaya a lesionar, me vaya a lastimar haciendo, llámese un contacto en contrapeso con otra persona vamos a hacer en este momento bandal chagui, bandal chagui es una patada semicircular teniendo en cuenta que todo lo que termine en chagui, chagui es patada puede ser ap chagui, bandal chagui, dolio chagui, cualquier término que termine en chagui va a ser una técnica de pateo, de ataque va a estar acompañado con Felipe, Felipe va a realizar en este momento bandal chagui, es con la que vamos a empezar bandal chagui es una patada semicircular donde su pierna tiene que estar totalmente estirada con respecto a 3, 4 puntos su hombro, su cintura, su rodilla y su tobillo deben formar una línea recta no se debe ver ni en B porque quedaría muy torcido para generar un buen golpe deberían estar siempre en esta posición sale con la pierna de atrás nuevamente, ajá es una patada semicircular que va al dorso de uno eso es bandal chagui a continuación lo van a hacer repetidamente pegando al foco haciendo bandal chagui para que puedan observar en una serie de cantidad de oportunidades como van a ir pateando miren su cuerpo bandal chagui sale, ajá bandal chagui bandal chagui ajá bandal chagui bandal chagui bandal chagui bandal chagui es importante generar el giro bien de la cintura y que la pierna se vea bien estirada de lo contrario es una acción equivocada bandal chagui voy a aprovechar esta misma técnica para pasar a la siguiente dolio chagui dolio chagui es una técnica que es precedida de bandal ¿por qué? porque lo único que cambia en la dirección es su altura es la misma patada solo que su altura cambia va hacia la cara se llama dolio chagui se debe girar de igual manera la pierna donde la altura es bien distinta ahora dolio chagui donde vandal hago realmente de cuenta que tengo una bandeja de frutas si mi bandeja de frutas la bandeja de frutas me hace esto pues nada se me riegan las frutas ¿no? ahora si hago esto se me riegan por ende la bandeja siempre debe estar ahí tomando el ejemplo de la bandeja teniendo siempre la rodilla ahí hago bandal chagui la que acabamos de mostrar dolio chagui lo único que hago es subir la rodilla dolio chagui banda al chagui subo dolio chagui en este momento vamos a hacer ahora dolio chagui utilizando los focos de pateo dolio chagui ajá dolio chagui uno ajá uno ajá uno ajá uno perfecto dolio chagui es importante de no pegar por pegar sino funciona como si fuera un latigazo a veces no es el látigo por ser látigo sino el látigo por generar ese último momento a la hora de que yo vaya a golpear no es lo mismo empujar con el pie o con la mano a generar ese pequeño o último momento cuando le pego a alguien eso determina en lo que yo pueda realizar en una técnica muy bien o realmente me lastime haciendo algo de una manera en la cual no le he dedicado mucho tiempo ¿vale? ahora vamos a hacer ya hicimos banda al chagui dolio chagui ahora vamos a hacer jurio chagui jurio chagui también es conocida como una patada de ganchito esa patada generalmente es utilizada mucho para pegar en la cara donde realmente es una un semicírculo pero ahora de afuera hacia adentro y hago un gancho repito jurio chagui es importante en todas las técnicas que el cuerpo vaya totalmente derecho de lo contrario se van a lastimar adicionalmente la postura de sus pies si ponen sus pies pasan esta como si fuera vandal pero giran su pie mirándose acá entre más quede de frente más incómoda va a quedar la postura entre más giren se dice antiguamente que el talón apunta a donde va a patear es exactamente como deberían quedar van a ser ahora jurio chagui pegando a los focos jurio chagui ajá uno 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 gritan uno tres es importante el grito en cada técnica es lo que remarca la fuerza en cada acción tres aprovechando que estamos en jurio chagui ahora vamos a hacer mondolio jurio chagui mondolio significa girar jurio chagui gancho chagui patada entonces la traducción de mondolio jurio chagui es una patada semicircular por la espalda donde si estoy ubicado en postura de combate van a girar por su espalda y hago el gancho haciendo una acción a la cabeza vamos a hacer ahora mondolio jurio chagui uno 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 es importante a la hora de hacer mondolio jurio chagui la velocidad si la patada sale muy lenta muy difícil va a generar digamos esa técnica en dicho momento ¿por qué? porque si tomamos como ejemplo a nuestro compañero Felipe lo va a hacer muy lento la pierna se va a quedar colgando y no va a llegar a su punto final uno se va a quedar colgando y va a empezar a tambalear muy diferente cuando entre más rápido sale no es tanto la velocidad de la patada sino la explosividad de su salida uno va a cambiar automáticamente su técnica dale uno ajá uno ahora ya que hicimos mondolio jurio chagui ahora vamos a cambiar vamos a hacer vandal la que hicimos de principio que es patada semicircular pero ahora vamos a hacer su variación que viene siendo vandal 360 o sea girando por la espalda es algo muy parecido vandal mondolio jurio chagui lo que acabamos de hacer pero ahora sobre vandal chagui patada semicircular a la zona media del cuerpo es importante de que ese giro de vandal 360 viene por la espalda igual pero la pierna va a quedar nuevamente en vandal es como dar un giro es muy sencillo vandal por la espalda giro por la espalda como si fuera un paso todo en línea recta y finalizo con vandal chagui a la zona media nuevamente giro por la espalda a la zona media ahora pegando al foco la idea es implementar siempre la velocidad con grito uno ajá uno 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 de ahí también podemos variar ahora vandal 360 no sino doble ochagui 360 uno 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 ok este tipo de técnicas generalmente son basados con muchos giros con mucha versatilidad en cada una de las acciones ahora vamos con técnicas de pateo frontal vamos con chico chagui chico chagui es una patada que viene de arriba hacia abajo como si fuera a la parte si no alcanzas a pegar en la cara vas a golpear en la zona media generalmente la idea es estirar su pierna de frente lo que más pueda desde arriba doblando su rodilla haciendo extensión y finalizando en la parte de abajo nuevamente uno ajá nuevamente uno nuevamente uno eso es ap chagui perdón chico chagui haciendo chico chagui al foco va de arriba hacia abajo como si fuera una cachetada es bien sencillo uno uno ajá uno es una técnica que va generalmente a la altura de la cara uno 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 ok son posturas muy básicas a la hora de patear ya cuando la persona adquiere como más conocimiento y más empleo en cada una de las técnicas lo que hacemos es hacer combinación o encadenamientos de técnicas se le puede decir al alumno vas a hacer banda al chagui banda al 360 y vas a finalizar con mondolio jurio chagui que en español sería patada semicircular una vez vuelta patada semicircular otra vez y finalizo con el gancho dando la vuelta por la espalda entonces vamos a hacer banda al chagui encadenamientos que ya cuando la persona entiende un poco más el término voy a empezar a hacer técnicas de pie de manera fluida partiendo de que ya las hizo de manera básica banda al chagui banda al 360 y talón uno nuevamente tú otra vez no dale otra vez dale otra vez hay otro tipo de técnicas que es para cinturones un poco más avanzados como lo son ellos de azul para arriba donde se emplea un poco el salto y la complejidad a la hora de patear una de estas como para hacer como resaltar esa técnica se llama banda al 540 en salto quiere decir que da vuelta dos vueltas arriba en el aire partiendo desde que inicia y finaliza con dolio chagui a la cabeza entonces generalmente son acciones de rompimiento es como si tuviéramos una tabla acá y rompiera la tabla son de precisión técnicas ya un poco más complejas banda al 540 en dolio chagui mejor cuando quieras otra vez la idea de esta técnica es siempre caer sobre el mismo pie última eso es chumbi chere ¿quién? bueno amigos de Hogar TV con esto finalizamos el día de hoy con lo que son técnicas básicas de pateo para taekwondo espero verlos en un próximo capítulo con banda al dolio con un tipo de técnicas un poco distintas muchas gracias a todos buen día chau de